Ah, el alcohol, hermoso líquido que me ayuda a fingir que tengo todo bajo control. Oye, que tú deberías ir a terapia a revisarte la cocotera, viejo. Sí, claro. La terapia me ha ayudado a vivir sin estar alcoholizado. Es un círculo vicioso. Disculpe, señor, ¿me puede abrir este rasgo? Claro, tigre. Ok, está un poquito difícil. Bueno, bueno, ya está. Sigue cerrado, señor. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Qué sigue? ¿No podía destapar ni siquiera una cerveza? Cuando dejé de escuchar a mi cuerpo y empecé a tratarlo como un simple vehículo para mis deseos y caprichos. ¿En qué p*** momento? Yo ya cambié. ¿En qué momento? Yo ya cambié. ¿Qué está pasando? Ahora soy un tigre. ¡Viva Who We Got! ¡Yo! ¡Ja, ja, 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 ja! Después de ese patético episodio, decidí que tenía que tomar las riendas de mi vida. Oye, José, esta mañana tuve una revelación. Y obviamente no iba a hacerlo solo. Y creo que deberíamos meternos al gym. ¿Te refieres a un gin tonic? Gin tonic. ¿Entiendes? Gin... Ok. Bueno, pensándolo bien, llevo más de 7.350 días sin ir al gimnasio. Así que, está bien. ¡Gimnasio Brampi! ¡Ey! ¿Qué dicen las fieras sin frenos? ¿Se quieren meter al gym? Eh, sí, pero no sé si estoy listo para entrar a una secta. El gimnasio es mi templo. El esfuerzo mi religión. Y el sudor es mi bautismo. Ok. Bueno, máquinas indomables. Este es el lugar perfecto. Si quieren tener músculos en los músculos. Así que solo tienen que seguir mis consejos. ¡Vamos! ¡Qué asco! El primer día de gym no iba tan mal. ¡Ten nueve! ¡Cien! Esto es muy fácil para mí. Ya era demasiado fuerte antes de llegar aquí. ¡Parse! ¡Guau! ¡Charlie goza! Sígame todo bien. ¡Parse! Si quieres estar... ¡ENORME! Échale gafa. Tiene que dejar de hacer bíceps con mi botella de agua. A ver, tome. Intente con una de verdad. ¡Parse! Dímelo, José. ¿Tú cómo la llevas? ¡Ay! ¡Su primera pálida! El verdadero problema vino el segundo día. Cuando no nos podíamos ni mover. ¡Oh! ¿Qué dicen los mastodontes de tercera generación? Me alegra que hayan vuelto. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¡Ja, ja! ¡Salúdelo! ¡Salúdelo a usted! ¡El dolor no deja moverme! ¡Suscríbete! 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 Definamos que es un gym rat. Gym rat. Personas que parecen vivir entre las pesas y las máquinas de cardio, como si el gimnasio fuera su segunda casa. Ser humano cuyo principal logro es levantar pesas más pesadas que su bebé. Y como gym rat, empecé a entender cosas raras como el gym crush. Simón, ¿ya viste que ese tipo de as ya no se está coqueteando? Pero creo que no es con nosotros. ¡Qué buenos bíceps tienes! Pero no como tus cuadriceps. Pero nada se compara con tus esquiotibiales. ¡Parse, vengan a entrenar! No coquetearía perder el tiempo. Un largo día y deshidratación. Electrolitos, los pierdes por montón. Recupera el agua, la glucosa, tú puedes campeón. Actividad física intensa, electrolito la solución. Científicamente hidratante, también puedes ser refrescante. Como atleta alto rendimiento que entrena tres horas puedes comportarte. ¿Qué esperas para hacerlo mi bro? Ya acabo con esta canción. ¿Qué sabor prefieres? Manzana, morazo, ludíme, sí, lima, limón. También entendí a los mamados del gym. Estos son los individuos cuyos músculos tienen más personalidad que ellos mismos. ¡Qué asco! Entendí que el gym es como una especie de secta donde los miembros están convencidos que la solución a todos sus problemas se encuentran en unos abdominales perfectos y unos bíceps bien inflados. Sacrificar tu tiempo, dinero y hasta cordura por la promesa de un cuerpo perfecto, como el caso de Charlie. Oye, José, ¿no has visto que ese man siempre está en el gimnasio? Lunes, 5 a.m. Bueno, arrancamos suave. Remo en banco con TikTok. Dos repeticiones para calentar ahí suave. Martes, 3 p.m. Bueno, ya es hora de meterle nivel. Rockero poseído, cinco series de doce. Miércoles, 6 a.m. Bueno, vamos a seguir dándole duro con el sin respeto. Aquí vamos al fallo, este es mi favorito. 9, 6 a.m. Listo, y para finalizar, muchachos, vamos con el exorcismo. Aquí vamos con toda. Vamos a sacarnos esos demonios. Oye, ¿y cómo le haces para estar siempre en el gimnasio? Parce, muy sencillo. Hashtag prioridades, hashtag gym rat, hashtag sapo. No mentiras, la verdad es que yo no tengo casa. Algo que distingue a un gym rat es su estómago. Es como una alarma a la hora de comer. Hora de comer. Oye, tonto, aliméntame. José, José. Uy, ya es hora de comer. Simón, pero estamos re lejos de casa. Como mi billetera tiene una dieta estricta de efectivo, me tocó ser recursivo. Tranquilo, José. Estoy preparado para estos casos. Atún, aquí, guácala. Por cierto, casi lo olvido. También tengo huevos tibios. La mejor proteína que puedas encontrar. Simón, no tienes dinero, ¿verdad? No pain, no gain, tigre. Oye, Simón, ¿por qué no llegaste ayer? Creo que ya te estás excediendo con el ejercicio. Ja, ojalá. Gimnasio lleno, paraíso bullicioso donde cada máquina tiene una lista de espera más larga que la película del Señor de los Anillos. Versión extendida. Y más aún cuando en la máquina están haciendo chismecito al fallo. Simón, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Ven, Simón, tomémonos unas fotos. Oh, cómo estamos de fuertes. Uy, mira, mira, mira cómo se me ve el músculo en esta foto. Creo que lo estamos logrando, Simón. Aunque creo que ya es el momento de enfrentarme a mi némesis de nuevo. Oye, niño. Ay, qué grande eres, señor. Mira esto, niño. Oye, que tú deberías ir a terapia. Revisaste la cocotera, viejo. Ok, creo que me mamé. ¿Me puede abrir el frasco? Claro, tigre. ¿No me llegan los brazos? Ya casi. Un poco más. Mierda, tigres, parece que me excedí de nuevo. Creo que incluso el agua en exceso te ahoga. Así que moderación en todo, incluso en la moderación. Mientras supero mi dismorca corporal y vuelvo a ser normal, cuéntenme si son Jean Rats o conocen uno y mándale este video. Recuerden suscribirse y síganos en todas las redes para seguir viendo más de nuestra vida pública. Síganos todo bien. Hola, Leo. Hoy las estrellas te susurran al oído que una llamada importante está en camino. Será como una ráfaga de viento fresco en un día caluroso. Prepárate para contestar con entusiasmo y una sonrisa. ¿Podría ser el inicio de algo grandioso? Debe ser mi gym crush. Sabía que no podías resistirte. ¿A qué horas nos vemos?